Varias decenas de personas, entre las que se encuentran familiares y compañeros de los tres bomberos juzgados hoy en Lesbos, Grecia, por un supuesto tráfico ilegal de personas, han reclamado en Sevilla la liberación de estos cooperantes. Mientras Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez eran juzgados en Grecia, los concentrados han reclamado a las puertas del Ayuntamiento de la capital hispalense que no se les condene por tentativa de tráfico de personas, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. El portavoz de Proemaide en Sevilla, David Galindo, ha defendido en nombre de los casi 20 bomberos que integran la ONG en Sevilla las labores de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, que llevan realizando desde 2015. Manifestamos hoy aquí nuestro pleno y absoluto convencimiento en la inocencia de los tres compañeros y presentamos públicamente nuestro más firme apoyo y solidaridad, condenados a salvar vidas. Los asistentes convocados por el Sindicato Andaluz de Bomberos y la ONG española de Emergencia Profesional Proenaid, a la que pertenecen los bomberos juzgados, portaban pancartas en las que se podían leer frases como condenados a salvar vidas o salvar vidas no es delito.